Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' Rusia te seguiré Aunque me salga en pantama de Nikita Crochet Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' China te seguiré Aunque tenga que bajarme con chancaché Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' Rusia te seguiré Aunque tenga que cruzar el estrecho de Suez Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Si, yo te seguiré Para ti vida mía Si, yo te seguiré Si, yo te seguiré Yo te seguiré Óyeme mami Óyeme mami Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te seguiré Al fin del mundo te seguiré Cosa buena Yo te buscaré Porque te quiero y te adoro Porque te quiero mamá Yo te seguiré Quiereme mamá Quiereme mamá Quiereme cositas buenas Yo te buscaré Donde quiera que tu vayas yo te buscaré Yo te buscaré Donde quiera que tu vayas 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 yo te buscaré Yo te seguiré, yo te buscaré, yo te seguiré, milagro, oye milagro, yo te buscaré, te quiero cosita buena, yo te seguiré, te quiero y te adoro, pero te quiero y te adoro, chinita buena, yo te buscaré, aunque me salga el fantasma de Nikita Cruyff, yo te seguiré, te seguiré, te buscaré, yo te buscaré, te quiero y te adoro, te quiero y te adoro, yo te seguiré, oye milagro, yo te buscaré, yo te seguiré, yo te buscaré, yo te seguiré, yo te buscaré, yo te seguiré, yo te buscaré, Yo te seguiré Yo te seguiré